Yo no sé lo que es Y me ha dicho Y me ha dicho, oye pues Me gustaría ir a verte Y yo digo, me claro, vente para acá Y bueno, estoy hablando Esto que es boicot Pues eso que estoy ahorrando para pagarle las fantas Ahora cuando venga Siempre soñé con salvar un ángel Las garras de un novio celoso Aparecer por arte de magia Y joderle el negocio Pensándolo bien o medio capaz De salvar a nadie de nada Yo quería quitarle los pozos de vino A su boca enganchada Lo tuve a tiro de piedra Lo tuve a tiro de piedra contigo Lo tuve a tiro de piedra Lo tuve a tiro de piedra contigo Aguantaré la respiración Lo que dure un viaje contigo Y en un ascensor Tendré que mirar Tendré que mirar hacia arriba Necesitaré algo fuerte esta noche Para seguirte el juego Lo tuve a tiro de la respiración Lo tuve a tiro de piedra Lo tuve a tiro de piedra contigo Lo tuve a tiro de piedra Lo tuve a tiro de piedra contigo Lo tuve a tiro de piedra contigo